Quienes dicen, ah, entonces Martín Santos ya se está volviendo promotor de esta marcha y ahora le viene a decir lo que tiene que hacer Iván Duque. Esto se trata de una estrategia política del santismo. ¿Usted qué les diría? Yo repito que el santismo no existe, gracias a Dios, porque los movimientos caudillistas en cabeza de una sola persona son peligrosos para la democracia, entonces me alegro que el santismo no exista. Yo no soy ningún promotor de la marcha del 21, ni siquiera sé si vaya a poder estarme, porque yo en este momento estoy en Estados Unidos. Esta marcha es de la sociedad, para la sociedad y por la sociedad civil. No tengo nada que ver, esto no tiene que ver con ninguna movida política, simplemente soy ciudadano más expresando mi opinión propia y personal. Quiere decir que si usted dice que el santismo no existe, ¿esto no se trata de una unión de los exministros del gobierno Santos o de un movimiento político del santismo, como lo dicen muchos, para boicotear el gobierno de Iván Duque? Para nada, eso es completamente falso. Empezó yo creo que como un movimiento estudiantil al que se le han sumado varios sectores, transportadores, trabajadores, mucha gente también reclamando al gobierno el abandono frente al proceso de paz. Mucha gente dice que si el gobierno hubiera dado continuidad a los esfuerzos que se venían dando del gobierno pasado al proceso de paz, muchas de estas inconformidades no estarían tan latentes en este momento. Entonces la teoría que es una conspiración para tumbar al gobierno de Iván Duque impulsado desde Cuba, Venezuela y la extrema izquierda del socialismo del siglo XXI es completamente falso y me atrevería a decir yo ridículo.